Bien, qué bueno estarte acá y de verdad, rico, rico tenerte otra, o sea, rico tener este tipo de joint mentor con cliente anónimo como Francisco porque es un super capo, ¿no? ¿Lo conocían a Francisco o no? Estoy preguntándole aquí a todo el chat o el Facebook. ¿Lo conocían a Francisco o no? Tenemos participantes en el registro de Zoom y tenemos participantes también en tu página de Facebook, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, toda una celebridad. Bueno, yo voy a presentar a Francisco, ¿de acuerdo? Porque creo que alguno, eh, cole, lo voy a presentar. Presenta, me dice, perfecto. Francisco Villalobos es el gerente general de su propia consultora que se llama Cliente Anónimos y clientes anónimos lo que hacen es una, y Francisco lo va a poder contar mejor, son especialistas en todo lo que es Shopper Insights, canal, ventas, detección de oportunidades en el canal, manejar mejor los speech de ventas, y todo lo que representa, evidentemente, la capacidad de gestión comercial. Así que, él es un capo en estos temas de ventas, yo no vendo ni un carajo, como digo, pero acá estamos. Ah, 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 no. Y es un placer trabajar con Francisco, así que es un súper, súper capo, ya lo van a ir conociendo, y la verdad que yo y todo mi equipo de Consumbert Tour estamos aprendiendo muchísimo con él, así que esperamos que esta sea además una presentación que pueda ayudarlos a todos. Dale, Francisco. Sí, creo que eso es lo más lindo de esto que nos ha traído la pandemia como empresa, ¿no? Porque empezó la pandemia, cerraron todo, vayan a su casa, y yo recuerdo que esa misma tarde nos llamamos, estábamos como medio lejos, pero nos llamamos a preguntarnos, oye, ¿cómo vas? ¿no? Y, y, ambos preocupados por cómo estábamos, pero tratando de entender qué pasaba, porque todo el piso se le movía a absolutamente cualquier dueño de negocio, a todos los equipos que lideran empresas y que son responsables de los resultados, sabíamos que estaban en juego puestos de trabajo de nuestro equipo, sabíamos que era un tema serio. Y recuerdo que en esa llamada estábamos los dos como viendo cuán mal está el otro, ¿no? Y todavía entendernos, ¿tú recuerdas eso? Fue como curioso, y mira, así empezó esta historia, ¿no? Lo comentaba en el LinkedIn, cuando empezó la pandemia yo entré en crisis, y seguramente muchos de ustedes también, que son emprendedores o profesionales, y en medio de esta crisis la única cosa que se nos ocurrió a muchos es llamar al colega, ¿no? A, digamos, a colegas que son dueños de empresas, un poco para entender también cómo están lidiando con la situación, y tal vez aprender de esa experiencia y de alguna manera también ayudarnos juntamente. Y una de las primeras personas que yo llamé fue Francisco Miguel Lobos, que además lo conocía por LinkedIn, habíamos coincidido, por supuesto, en algunas conferencias, ¿no? Pero fue un momento, yo creo, de catarse, ¿no? De, oye, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu facturación? ¿Qué has hecho con tu equipo? ¿Y cuáles son tus estrategias, no? Y los dos estábamos, pues, jodidos, ¿no? Pero no vencidos. Pero no vencidos. Pero no vencidos. Y esa fue la conclusión de esa llamada. Jodidos, pero no vencidos. Entonces, ya Francisco me dio sus tips, yo le di de repente algunos, no lo sé, pero en eso dijimos, oye, ¿y qué pasa si hacemos un webinar de esto? ¿Qué pasa si hacemos una...? Y eso fue ya hace como cinco o seis meses, donde dijimos, bueno, empecemos a ayudarnos entre emprendedores, ¿no? Porque de repente esta es la solución, empezar a echar mano de la propia experiencia, ¿no? Juntos salimos de esta. O sea, la sinergia y la colaboración surge y estos son los primeros tips de ventas. Empieza a juntarte, empieza a aliarte, empieza a asociarte. Probablemente el otro tenga la respuesta que tú no tienes. O probablemente el otro haya pasado por el mismo dolor que tú estás pasando y ya lo superó o no lo superó y está en la misma ola y ahogándose como tú y entre los dos, pues se salvan, ¿no? Entonces, creo que este es el resultado, ¿no? Hicimos además otros dos webinars junto con el equipo de cliente anónimo y Consumer Truth, que es, ¿te acuerdas, Francisco? Hicimos un webinar, recuerdo, investigamos como una semana para llevar aportes a los restaurantes, porque nos dimos cuenta que teníamos muchos amigos de restaurantes cerrados, angustiados, no sabían qué hacer, y nos pusimos a investigar cuáles son los futuros restaurantes, qué hacían otros restaurantes en diferentes partes del mundo ante crisis. Bueno, no necesitamos regresar a la gran depresión. En el 2009 tuvimos una gran crisis mundial, crisis inmobiliaria, y así hemos encontrado casos que compartimos en este evento de restaurantes. Luego tuvimos otro para el sector de turismo, y también vino una investigación como de una semana para, ok, qué llevamos de valor a nuestros amigos del turismo. Y luego nos pusimos a pensar ya, ok, cómo ya, ahora que hay más confianza, que seguimos aprendiendo juntos, cómo hacemos un producto juntos, ¿no? Y hacemos ya una aventura empresarial juntos. Y así es como nace el workshop de Shopper Insects que vamos a presentar al final de esta sesión. Pero, si te parece, Cristina, vamos a lo que han venido nuestros participantes. Nosotros hemos prometido el día de hoy cinco aprendizajes de pandemia para acelerar negocios. Y yo creo, yo quiero aquí aplaudir al equipo Consumer Truth que ha hecho una súper investigación para preparar este webinar. Realmente, para mí personalmente y para mi equipo ha sido un lujo también durante la pandemia aprender de Consumer Truth, de su forma de trabajar, y también humanizarnos. Yo quiero aquí dar testimonio de algo que lo dicen las comunicaciones de Consumer Truth, pero que yo lo he vivido como compañero de ellos en este tiempo, es que realmente su reto es humanizar los negocios. Es volver la mirada a las personas y sacarnos a quienes somos más numéricos del número frío y la estadística. Y, Cristina, yo quiero agradecerles principalmente porque uno de los regalos que me trajo la pandemia fue justamente ese. Lindo. Y yo coincido mucho contigo. Uno de los regalos que me trajo la pandemia es juntarme con gente tan talentosa como tu equipo, tú, y aprender juntos. Y esto es psicología más ventas. O sea, este fue como que este esfuerzo. ¿Dónde está, digamos, el vector común? Y encontramos que, claro, nosotros de repente es el Consumer Insights, tú es el Shopper Insights, pero había un encuentro. Al final, ¿qué cosa es la venta si no es un poco de persuasión? ¿Qué es la venta si no es un poco de relación? Y hay psicología detrás de cualquier acto. Ni siquiera es un acto transaccional, es un acto relacional. Entonces, cuando encontramos ese factor común, dijimos, bueno, acá hay algo de valor y pongámoslo de servicio. Entonces, este va a ser un espacio donde vamos a compartir, sí, algunas experiencias. Y me gustaría, por supuesto, decir que este es un esfuerzo de dos empresas que están tratando de aportar valor. Este es un webinar de lanzamiento del workshop que vamos a tener que yo por Insights, pero creo que va a ser como una clase adelantada. Así lo hemos presentado. Esa es la masterclass, si quieren, ¿no? Para todos aquellos que, por supuesto, estén todos interesados en poder continuar el proceso de formación. Y yo diría que no es que formación, yo diría básicamente de, en fin. Es la convención. Es este encontrar, voy a resumirlo en una línea, pero tenemos la siguiente diapositiva que lo resume algo mejor, ¿no? Y aquí adelantamos lo que vamos a compartir en esta sesión, en este webinar, vendiendo en tiempos de crisis, cómo pasamos de algunos convencionalismos a nuevas formas de mirarnos como empresarios, los líderes, pero como colaboradores, también aquellos que son responsables del resultado y que tienen que remar el barco, ¿no? De, pasamos de, son equipos de ventas, vende, y ya ellos que vean ese KPI, a un momento de crisis en el que nada está dicho, nadie sabe nada, y tenemos que remar todos juntos, ¿no? De acuerdo. Y de este otro convencionalismo, que en lo personal me tocó a mí, no sé vender, yo soy profesora, soy insider, soy psicóloga, cualquier cosa decía, marquetera, publicista, en fin, póngame todos los títulos, ¿de acuerdo? Pero no me ponía el título de vendedora, y cuando hablaba con Francisco me decía, oye, Cristina, no seas payasa, pues, o sea, tú tienes una empresa hace 12 años, tienes dos bestsellers, dos libros que se venden muy bien, y me dices que no vendes, y le dije, pucha, Francisco, de repente tengo problema con la etiqueta venta, ¿no? Entonces, que seguramente les puede pasar a muchos de ustedes que están acá. O sea, yo no me hallo con esa etiqueta vendedor o vendedora porque tal vez hay una estigmatización del trabajo de venta, ¿no? Cuando finalmente esta es una, la labor comercial es extensiva a todo profesional, ¿no? O sea, un profesional dentro de una compañía tiene que vender su proyecto, su idea, si no, no se la compra el jefe, y si la compra el jefe, no se la compra la organización. Cualquier persona, una mamá, tiene que vender su idea de crianza a un hijo, ¿no? Un independiente o un, no sé, un profesional que tiene empresa también tiene que ser capaz de vender un proyecto o una investigación o una apositoría. Entonces, entender que no necesitas saber de ventas, pero sí tener un mindset vendedor, creo que es uno de los grandes aprendizajes que yo me llevo y que queremos compartir junto con ustedes. Y aquí hay otro gran convencionalismo que a mí en casa, mi abuela, me cambió muy rápido, ¿no? Del vendedor que te toca la puerta y te muestra de la nada una, no sé, completa en la frase, ¿de acuerdo? Que quizá no necesitas. A entender que la venta es una forma de servir y de tener una retribución por ese servicio que das. Y cosa que no es para nada malo. Es más, las empresas, si nos olvidamos del accionista, porque tú construyes una organización que exprima a los clientes para servir a los accionistas, eso no es sostenible en este momento. Pero si construyes una organización que quiere servir a los clientes, añadirles valor, mejorarles un poquito su día o resolverles un gran problema y que el cliente te dé algo a cambio, créeme que toda la organización se va a poner la camiseta de ventas desde donde está. Porque volviendo a esa humanidad de servir y de ayudar y de ser parte de un todo, podemos ser, yo no diría mejores vendedores, yo diría verdaderos vendedores. De acuerdo. Y acuérdense que todos estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco, ¿no? Entonces, algunos tienen barcos, otros botes, otros, no sé, otros están chapoteando y otros ya se ahogaron. Entonces, hay que hacer pues que la mar sea más serena para todos y apoyarnos. Creo que es el momento para que los emprendedores, los profesionales y todos los que estamos aquí podamos de alguna manera entender que la venta es un objetivo importante, pero hay que saber cómo hacerlo y que creo que esto es un poco lo que queremos discutir con ustedes. Entonces, pasamos a estos cinco elementos, ¿no? Dale, Francisco. Sí. Y esta es la primera día de la sesión. Vamos a detenernos a hablar de la vuelta a lo básico. De pensar en que para poder vender necesitamos volver a nuestra esencia. ¿Por qué estamos en esta empresa? ¿Por qué, no sé, alguien estaba en educación? ¿Por qué entré a trabajar en educación? De repente alguien estaba en restaurantes. ¿Por qué entré a trabajar en restaurantes? Y el mismo negocio también buscar esa esencia de ¿por qué estoy haciendo negocios? Un segundo momento, hablar de las sinergias. ¿Cuán potentes ejemplos tenemos de sinergia? Este que tenemos en este webinar es una pincelada pequeña, pero hemos traído muchos más ejemplos y vamos a, en el workshop de una semana, a hablar mucho más de cómo consolidar estas alianzas y cómo hacerlas de largo plazo. ¿Quieres continuar, Cristina? Dale. La relación a futuro, la visión a largo plazo, ¿no? Que tiene que ver con, no por estar en un momento de pandemia, uno va a pensar solamente en la cuota de ventas y destruir el futuro de la compañía. A costa, evidentemente, de sobrestoquear a la gente, ¿no? O sea, cuidar mucho el presente para seguir valorando el futuro, ¿no? Cuidar la caja. Por cuidar la caja, muchas veces estamos destruyendo el futuro de los clientes. Y hablamos básicamente de ejemplos de delivery, donde están básicamente vendiendo y sobrevendiendo, ¿no? A costa, evidentemente, la calidad del servicio y a costa, por supuesto, de la razón del cliente. Entonces, vender en el hoy sí, pero sobre todo vender en el mañana. Y para poder cuidarse mañana, hay que saber cómo vender en el hoy. Dale, Francisco. Francisco, el siguiente apartado de esta sesión es volver a empatizar con el cliente. Y una reflexión que me compartió uno de mis clientes en la pandemia fue, Francisco, ya no sé quiénes son. Yo viví siempre pensando, yo conozco a mi cliente, yo puedo anticipar qué va a pensar, qué quiere, yo hago los productos, porque yo ahora no lo sé. Porque estoy viendo un mercado que cambia, estoy viendo necesidades que de una semana a otra dejan de ser prioridad para el cliente o que simplemente tienen una regla limitante del estado, razonable, por supuesto, pero que tienes que considerar dentro de tu negocio, ¿no? Tu cadena de suministros, tu acceso a talento calificado, tu capacidad de generar valor para el cliente, realmente está limitada y hay que mirar a todos lados, a seres humanos. Y lo último y no menos importante, el estatismo mata negocios, ¿no? El silencio mata más la venta que la propia pandemia. Ojo, apunten ese insight. El silencio mata más la venta que la propia pandemia. No podemos quedarnos callados y no podemos quedarnos estáticos, ¿no? El principal virus, al final, ¿cuál va a ser? El quedarnos con las mentes lentas y las defensas bajas, ¿no? No podemos estar quietos. Hay que, evidentemente, estar atentos a calentar esa relación, ¿no? Hoy me ha pasado en Consumer Truth, cuando empezó la pandemia, evidentemente, muchos de nuestros clientes nos empezaron a cortar la consultoría o pusieron stand-by los proyectos, seguramente a Francisco le pasó lo mismo. Entonces, bueno, ya, ok. De repente, ese cliente no está. Miremos otro segmento. ¿Qué empecé a mirar? Empecemos a mirar los profesionales, los independientes, hacer cursos y learning. Así empezamos. Porque son los profesionales, no las grandes compañías, ¿no? Nosotros antes atendíamos a grandes compañías. Y empezamos a remirar el enfoque. Es el otro segmento de mercado que nos ha parado la hora durante esos cuatro o cinco meses. Y un aplauso a todos estos profesionales que han dado de comer, no solamente a este pechito Insider, sino a todo su equipo, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo a todos aquellos que se metieron a los cursos online, Consumer Truth, a los que hicieron las consultorías, los webinars, y a toda la gente que está aquí. Porque son ustedes, de alguna manera, quienes son los embajadores de esta marca y de estos proyectos y a quienes nos debemos. Lo que dijo Francisco al inicio, ventas es servicio. Servir al otro con tu conocimiento, con tu capacidad, con tu talento. Pero es servir, no solo servirse. Es un intercambio. No puede ser un intercambio win to fail. O sea, tiene que ser un intercambio ganar-ganar. Y este intercambio ganar-ganar tiene que ver con la capacidad de agregar valor. Si no agregamos valor a un cliente, está claro que no vamos a vender. ¿No? Se cambia, ¿no? Se cambia con otro. ¿Cuánto es el presupuesto? Lo que tú decías, ¿no? Si no tratamos al cliente como persona, alguien más lo va a hacer. Y lo más seguro es que sea tu competencia. El que está al costado. Sí. Entonces, traten bonito. Trato de pareja, señores. ¿De acuerdo? Ya esta es la gran conclusión. ¿No? ¿Han visto? Trato de pareja. O sea, hagan el amor con sus clientes. Esa es una forma de decirlo. No va a decir literalmente que Cristina está recomendando la infidelidad a cada laboral. Pero hacer el amor es entrar en una relación de intimidad con el cliente. O sea, una relación de intimidad pasa por conocerlo a él más allá de su rol como cliente, como ser humano. finalmente es una persona, finalmente es un individuo que tiene igual de dolores, igual de jodido que tú seguramente está, seguramente también está lidiando con el teletrabajo y si no está con el teletrabajo ya perdió el trabajo o está teniendo dificultades en el bolsillo. O sea, al final el que está al otro lado del escritorio es alguien que tiene los mismos dolores que tienes tú y la empatía empieza por reconocer que el otro es un otro igual a ti. Creo que eso es muy importante tenerlo en consideración. Dale, Francisco. Sí, adelantamos que volver a lo básico para los negocios, para los equipos de venta, para los responsables del negocio es encontrar nuevamente nuestra esencia. Es pensar qué significa nuestra marca para nuestros clientes, para nuestros posibles clientes y tener esa conversación a la interna también. Si alguien todavía piensa que lo que vende es eso que factura, yo creo que la gran mayoría aquí ya pasaron ese nivel de reflexión, pero el cliente te compra la solución, el cliente te compra el compartir valores contigo, el cliente puede comprarte pertenencia o seguridad y volver a conversar con nuestros clientes, volver a escucharlos, volver a conectar con ellos, es, tiene por requisito tener esas conversaciones, ¿no? Y algunas empresas como apenas empezó la pandemia dijeron ¡Apágan el marketing! ¡Dejen de comunicar! ¡Grado error! Porque dejaron de escuchar y dejaron de conversar con sus clientes. Muchos otros más bien han tomado ese espacio de mercado que el que se quedó quietecito dejó libre. En el caso de nosotros en pandemia más bien crecimos, hemos aumentado cobertura, estamos atendiendo más países como exportación de servicios, porque realmente creemos en eso, en si buscamos servir, nuestra reacción al inicio de la pandemia fue ¿dónde somos más valiosos? ¿Para quién somos más valiosos en este momento? Y eso, gracias a Dios, trajo buenos frutos muy rápido, ¿no? Bueno, para poder vender hay que rescatar la esencia de tu marca, regresar al porqué de tu negocio, encontrar valor desde allí. Uno de los consejos, o no sé si consejos, o tips, experiencias, es entender quién eres tú, ¿de acuerdo? Uno no puede vender sin saber quién es uno. O sea, a un emprendedor no le compran solo el producto, le compran su pasión, ¿no? Yo estoy segurísima que a Francisco Villalobos le compran su pasión por las ventas. Y tal vez a Consumer Truth le compran la pasión por el insight. Y esa pasión es la que mueve finalmente las relaciones y los intercambios comerciales. Entonces, en pandemia pregúntate, o sea, ¿qué es lo único para lo que eres bueno? aquello que realmente haces tú que te mueve, ¿no? Y que mueve a otros, Entonces, hay ejemplos de restaurantes como los vemos aquí, ¿no? Que dejaron de, o sea, estaban cerrados los restaurantes, pero ¿qué empezaron a hacer? Bueno, como son chefs y tienen capacidad, por supuesto, de hacer platillos hermosos, dijeron, bueno, vamos a reconvertir nuestro negocio de restaurante a educación, ¿no? En términos culinarios y empezaron a hacer recetas online, por YouTube, algunos se están convirtiendo, por supuesto, en educación en línea, o sea, siguen compartiendo el sazón y el sabor, pero de forma distinta, pero siendo fieles a su esencia, es decir, la competencia central se respeta y eso es un poco lo que invitamos Francisco y yo a hacer a todos, pregúntate cuál es ese valor no negociable, eso único que tú tienes. Dale, Francisco. Sí, y pensaba en ejemplos peruanos, no sé, la empresa de gas que vuelve a mirarse como quienes comparten calor y fuego y energía a los hogares peruanos que estaban además en cuarentena. Pienso en la inmobiliaria que se vuelve como un proveedor de sueños, un proveedor de hogares y que atiende a sus clientes pensándose de esa manera. Un caso que a mí me encanta es el de Hyundai que en la crisis del 2009 se encuentra con lo mismo que todas las automotrices. Los clientes no compraban autos nuevos y nadie compra autos nuevos en una crisis. Probablemente las automotrices están teniendo un problema similar aquí. Pero Hyundai decidió ir más adentro, conversar con sus clientes, entender cuál era ese valor y se dieron cuenta que mucha gente no compraba el auto nuevo por el miedo al desempleo. Y ese insight les hizo desarrollar una estrategia macro que fue Hyundai Assurance. Entonces, ellos no están en el espacio de mercado de vender carros, están en el espacio de proveer movilidad. Entonces, tenía todo el sentido del mundo asociarse con una empresa que sabía de seguros de desempleo, darle esa tranquilidad a su cliente que necesita movilidad y armar un paquete con esta garantía. Te venden un auto nuevo y si pierdes tu trabajo en 12 meses, pues, yo resuelvo el problema. Por supuesto que estas son palabras sencillas para comunicar, pero en realidad lo que estaban vendiendo era renting. Y el renting es un producto que ya está dominado, que hay gente que tiene experiencia y sumaron ese know-how en los Estados Unidos, Cristina, Hyundai en el 2009 ganó 18% de cuota de mercado. Y consistentemente en los tres años siguientes siguió creciendo en cuota de mercado por haberse puesto en la posición de yo voy a servir y alineo todo mi equipo a dar más valor a los clientes. De acuerdo. Y esto es otro ejemplo, ¿no? De reconversión pero a partir de tu esencia al final, ¿no? La esencia es la que se mantiene. Las formas cambian. La esencia se mantiene. Tú engordas o tú adelgazas. ¿No dejas de ser Francisco? Pues no. O sea, ya está. Yo también, ¿no? Tengo algunas arrugas más. No dejo, pues, de ser Cristina, ¿no? O sea, Cristina con los 48 años que me manejo no es la misma que los 30 pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Es reconversión. Entonces, rescatar los valores de la marca. El por qué antes del qué. Muy importante el concepto, ¿no? Y esto es algo que ustedes conocen. Simon Sinek la estrategia de Golden Circle o el Círculo Dorado que nos invita a pensar en poder entender cuál es el centro de nuestro negocio, es decir, lo que nos hace y lo que nos da sentido, que es el valor o que es la causa, más allá de lo que hacemos, ¿no? O sea, no importa tanto solo lo que hacemos, importa el por qué lo hacemos, ¿no? De lo que vendo fresco, que son los atributos, a cómo lo vendo y cómo lo ofrezco, que son los beneficios, pero sobre todo al por qué hago lo que hago, ¿no? En el caso Consumer Truth nosotros estamos en este negocio no para hacer investigación y consultoría del consumidor, lo que nos mueve es humanizar los negocios a partir del poder de la psicología, ¿no? O sea, cómo hacemos psicólogos, o sea, cómo convertimos en psicólogos a los gerentes o cómo hacemos terapia de negocios. Tal vez eso nos mueve mucho más que hacer investigación y consultoría en Instagram. Entonces, entendamos bien cuál es nuestro why, cuál es nuestro por qué. Y no solamente es maximizar esfuerzos, que obviamente son válidos en pandemia, sino es maximizar visión. Entonces, el propósito de una compañía tiene menos que ver con números, digamos, como objetivos numéricos o con cálculos numéricos, sino más que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? El propósito es humano, no económico. Y esto lo dice Simon Sinek y creo que es una gran, una gran verdad. Entonces, maximizar visión y no solamente maximizar esfuerzos. Pregúntense por qué están ustedes en este mundo. Muy bien. Dale, Francisco. Volver a lo básico, comentábamos entre nuestros equipos, es pasar de generar procesos y problemas innecesarios a buscar soluciones con el cliente. Y más allá de la agilidad empresarial, pasar de pensar en temas de precio y de calidad, que es pensar solo en el producto y luego a quién se lo entrego, sino vender pasión, vender sencillez, enfocarnos en el cliente descubrir qué tanto podemos adaptar. Yo entiendo que hay restricciones, que no siempre puedes adaptar el producto porque tienes un proceso de fabricación, porque eso será para una siguiente temporada, pero siempre hay espacio para esa mejora, para ese alineamiento. Muy bien. de vender de un enfoque de un enfoque de producto céntrico, un enfoque de visión, de pensar en cómo voy a vender, que es el proceso de venta, a pensar de cómo voy a conectar. Esto es básico, señores, no es venta, es conexión. Es conexión. Lo que yo tengo con mis clientes, seguramente ustedes, también es conexión. Un buen cliente conectas, no vendes. O sea, ok, la venta es parte del proceso. Cuando ustedes se casan, ¿venden o conectan? A ver, entiendo que conectan, ¿no? Porque venden, pueden vender en el hoy, y la chica no quiere salir contigo mañana. O sea, la conexión para toda la vida, ¿no? La venta puede ser en el hoy. Entonces, hay que hacer una venta sostenida y para eso es importante volver a lo básico. ¿Qué problemas resuelves? ¿Cómo eliminar las fricciones y dolores de tu cliente? Hay que rescatar la esencia de tu marca y pensar no solamente en minimizar esfuerzos, sino maximizar eso. Muy bien. La segunda, dale Francisco. El segundo eje como aprendizaje de negocio en pandemia es la sinergia empresarial. Y nosotros contábamos nuestro testimonio al inicio de esta llamada, pero me encantó un texto de Luciana Olivares el fin de semana donde decía una tragedia entre dos es menos atroz. Y realmente a mí se me quedó pegada la frase porque es cierto. Y muchas empresas supieron leer esto muy muy rápido y hemos visto acciones de ese tipo de ayudar a mi red de clientes, de ayudar a mi red de proveedores, de salir a la cancha juntos con otro proveedor, con otra empresa y en lugar de hacer competencia lo que Cristina siempre la coopetencia. De acuerdo. Necesitas dar ese paso de confianza, necesitas hacer una pequeña apuesta, necesitas, sí, por supuesto, ser serio y conocer, pero realmente rinde grandes frutos. ¿Qué dice Cristina? Muy bien. Y bueno, estas energías estamos aprendiendo nuevas formas de relacionarnos, estamos en una situación donde se trata de competencia, como decíamos aquí, ¿no? Juntos salimos de esto, confiamos más en las alianzas, en la co-creación, en la colaboración, Tondero y el Yoqué Plaza, ¿no? Se ponen de acuerdo ahí una colaboración activa para poder lanzar un autocinema, perfecto, uno es experto en cine y en contenidos audiovisuales, el otro tiene el canal, ¿no? Y el espacio y entre los dos pues evidentemente son más que uno, ¿no? Esa es la gestación de comunidad y la colaboración entre empresas es una oportunidad en tiempos de crisis, por supuesto, que sí, fíjense, yo tengo cuatro meses de pandemia y estos cuatro meses nos hemos reinventado muchísimo más que en 12 años, en 12 años tenemos cuatro alianzas entre ellas con clientes anónimos la empresa Francisco, ¿tú crees que nos hubiéramos puesto de acuerdo en la etapa? Nos conocíamos, pero no nos hubiéramos ni hubiéramos hecho este webinar, ni mucho menos estuviéramos compartiendo esto de forma gratuita, ¿dejo entender? O sea, claramente la pandemia nos da oportunidades, nosotros decidimos mirar el vaso medio lleno o el vaso o sea, el vaso lleno de dificultades o con posibilidades y oportunidades, que creo que ese es un poco el tema, la colaboración, las sinergias, ¿no? Y creo que ahí está el valor, ¿no? La reciprocidad, el hoy por mí, mañana por ti. Entonces, tarea para ustedes que nos están escuchando, por favor, haz un listado de las tres empresas de tu competencia que más admiras, de las que más puedes aprender y elige una, una y acércate al dueño de esa empresa o al jefe o al colaborador o al profesional del otro lado y establece un nexo comunitario. Llámalo por teléfono, mándale un mail, quiero juntarme contigo, quiero ver qué podemos hacer juntos. Hagan esa tarea y se van a sorprender de lo bonito que van a resultar esta alianza y seguramente de las ideas que van a surgir de a dos más que de uno, ¿no? Dale, Francisco. Y una de las, una de los, de los primeros hechos concretos que vimos al inicio de la pandemia fue, fue esto, algo que muchos pensamos, considerábamos impensable, ¿no? De pronto, apenas empezó la pandemia, vimos las noticias de Apple y Google uniendo a sus equipos de investigación, sumando tecnologías para poder hacer aportes en la trazabilidad, en diferentes formas a combatir esta pandemia que nos afecta a todos como humanidad, ¿no? En el caso de ADECO, Manpower y Randstad, una súper alianza en el espacio de atracción y gestión del talento que seguro que sin la pandemia todos hubieran tenido una agenda tan distinta que hubiera sido difícil sentarlos a la mesa. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente. Y esto es lo que nos abre las posibilidades, ¿no? Nos abre las posibilidades, por supuesto, para poder agregar valor, sumar competencias o compartir dolores, ¿no? Tan simple como hacer catarsis. De últimas. Y hemos tenido varias de esas, ¿no? Y hemos tenido varias de esas, ¿no? Menos competir, más compartir. Las empresas pueden unir fuerzas para llegar a un mismo objetivo, que finalmente el objetivo común cuál es? Ayudar al Perú, Porque claro, cada uno de su empresa está haciendo una contribución social, de alguna manera. Como dice Bacu, en vez, hay poder de la unión, ¿no? Y qué linda metáfora. El abrazo es una metáfora que es muy importante en el hoy. El abrazo. El abrazo, y no digo físico, ¿no? Porque está claro que no nos podemos ni tocar con el aislamiento que tenemos, pero el abrazo mental, el abrazo social, el poder solidarizarme con el otro. Las empresas tienen que ser más humanas, ahora no podemos ser indiferentes, ¿no? Nos encantan, por ejemplo, como P&G, Nestlé, Nielsen, todos se juntan para ayudar a los bodegueros. Hay muchas compañías que están haciendo cosas, además. ¿Cómo dijiste tú, Francisco, que los bodegueros son la quinceañera de la pandemia, ¿no? En este momento, yo diría que sí. El canal tradicional, el canal de bodegas, pues, tenía buen tiempo en una era previa, vamos a decir que pre-digital, y al ser los supermercados y las bodegas, ellos han llevado una gran parte de la fielización, ¿no? Un cliente que quiere exponerse a menos contacto, que quiere caminar menos y exponerse menos en la calle, todo esto que pasaba mientras estábamos en cuarentena. Vimos la experiencia de Bacus trabajando con bodegueros, pero también vimos la experiencia de Bacus trabajando con sus restaurantes, con los restaurantes a los que les ayuda todo el tiempo a promocionar sus productos, ahora los estaba ayudando. En el caso de Uber, sabemos que Uber Eats se retiró de algunos países donde tiene Corner Shop, pero en México, a mí me encantó este ejemplo, en México, iniciada la pandemia, lanzaron dentro de su plataforma herramientas de ayuda a los restaurantes y más de 30.000 restaurantes fueron beneficiados con esta iniciativa de Uber Eats, pero también hubo iniciativas de otras empresas en toda Latinoamérica. No es necesariamente mirar a mi competidor, esa es una opción. También puedo mirar a mis socios de negocios. Si yo vendo gas y tengo 500 socios de negocios que son mis distribuidores, es el primer lugar al que habré mirado. De acuerdo. Y al final, todos los grupos de interés, ¿no? Creo que la asociación puede venir por varias vías, totalmente de acuerdo. Solo podemos ser indefensos y juntos estamos más protegidos. No es solo llegar a más audiencias y afrontar dificultades juntos. Se mueve el piso, pero que se mueva parejo. Entonces, la sinergia empresarial o la coordinación activa tiene que ver con esto, de competir por atraer clientes, ¿no? A colaborar por salir de la crisis, ¿no? De guardar recelo con la información, el secretismo, típica, ¿no? Yo no comento esto, no comparto lo otro, ¿no? A compartir conocimiento. ¿Qué estamos haciendo aquí clientes anónimos y consumer? ¿Ustedes creen que, o sea, para poder hacer esto nos hemos reunido varias veces, hemos tenido que investigar, o sea, hay chamba, ¿no? Hay esfuerzo, ¿por qué lo ponemos en valor gratuitamente? Porque creemos en la posibilidad de apoyar al resto y porque además creemos que de alguna u otra manera el compartir genera un efecto sinérgico. Siempre he pensado que al que vender hay que ponerle el inspirar. Cuando uno comparte conocimiento, o sea un webinar, o sea tu talento, o sea una hora de tu tiempo, o sea un libro, o sea una conferencia, o sea, lo que fuese, lo que estás haciendo es haciendo un mundo mejor. Creo que eso es parte del secreto de la venta, inspirar y no se lo vendan, ¿no? Y de tomar acción para romperse el mercado, evidentemente, asumir esfuerzo para hacer resurgir el mercado de las ventas, ¿no? Entonces, este es un elemento que nos parece interesantísimo. Al final, ¿cuál es el insight? En tiempos de crisis, las empresas no se extinguen, se extinguen por falta de ventas, sino por falta de colaboración, ¿sí? Al final, cuando no colaboras, además hay un elemento también hasta místico, ¿no? O sea, todo lo que das, regresa. Si das el bien, regresa el bien, si das el mal, ya verás lo que te regresa también, ¿no? Entonces, seamos buenas personas y seamos también buenos líderes y buenas empresas, ¿no? Que creo que al final la sinergia está por ahí. Dale, Francisco. Sí, y el tercer eje o aprendizaje para nosotros en esta investigación y en la preparación del workshop que vamos a anunciar al final de esta videollamada es la visión de largo plazo. Cuidar nuestro futuro, no empeñar nuestro futuro. Comentábamos un ejemplo de un grupo de soldados en una historia antigua que tenían frío y estaban esperando la batalla y deciden, bueno, mañana puede pasar cualquier cosa, quemen los barcos, pero esta noche no pasaremos frío. La mañana siguiente ganaron la batalla, pero no tenían barco para salir de la isla. Creo que es algo que creo que una falta de vocación de servicio puede terminar disparando. Creo que en algunos casos los incentivos puestos sobre la mesa para el liderazgo pueden generar esto. Puedo ser el líder de la empresa, pero en diciembre no lo voy a hacer. Entonces salvemos la caja en este momento y ese problema se lo va a comprar otro. Eso sabemos que no ha pasado con la gente que está aquí, pero creemos que es algo que podría estar detrás de lo que vamos a compartir en este momento que son las estadísticas de reclamos. Y no solo en grandes empresas, Cristina, pequeños emprendedores también, gente que se puso a vender online y que nunca entregaba y grandes empresas con las que pasaba lo mismo. De acuerdo. Usar nuestros puentes como leña para calentarnos. No, pues, ¿no? O sea, destruyes el largo plazo por una visión de corto plazo. A ver, señores, es el momento de pensar que esta pandemia es un proceso, evidentemente, vamos a salir de ella, nos va a cambiar un poco las reglas del juego, sí, pero pensemos que hay un mundo más allá de esta coyuntura, ¿de acuerdo? Y no perdamos la visión de largo plazo. Lo peor que podemos tener como líderes y como profesionales es perder la visión de largo plazo. Es, oye, venda como sea, qué importa, qué importa, aseguremos la caja y luego vemos cómo hacemos. Ya, 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 qué importa, tenía un stock de 20 sobre 40, no me interesa esos 20 que se enchufen, no, pues, señores, ¿no? Entonces, estos temas del delivery, del descuido, o sea, yo creo que la previsión está adelante, o sea, la falta de importancia del consumidor puede estar detrás, ¿no? O sea, el foco tiene que ser finalmente la persona, el foco tiene que ser el cliente, el foco tiene que ser ese consumidor y además, una mala venta te destruye el negocio, ¿de acuerdo? No es vender, es hacer una buena venta para construir una relación en el futuro, ¿no? Algo que comentábamos era que la venta es un instante en la relación y ayer bromeábamos, puede ser un beso, puede ser un abrazo, pero también puede ser un empujón y si tú le das un empujón a tu cliente y le metes cada vez, yo te digo, yo no voy a venir acá diciendo que soy perfecto, en algún momento de mi carrera no entregué algo a tiempo, hice algo mal y ese empujón que le das a tu cliente te cuesta en el largo plazo y lo pagas en el resto de la relación que no tienes con ese cliente. Si podemos elegir y está en nuestras manos que sea un abrazo o que sea un empujón, creo que no hay nada que pensar. De acuerdo, total, ¿no? Y esto es un poco la lógica de poder poner siempre la alegría y poner siempre las disculpas o la mea culpa en el caso, ¿no? A veces por desesperación matas la relación, ¿no? Y creo que es el concepto que nos pasa a todos, ¿no? Y esto vale para la venta y vale para las relaciones humanas, ¿no? O sea, las chicas huelen tu desesperación. Y también, ¿no? O sea, cuando una empresa está desesperada, el cliente lo huele y te va a decir que no. Entonces, mejor, tranquilo nomás, ¿no? Construye relación, no venta. A ver, yo asumí en el tiempo de la pandemia que iban a haber muchos clientes que iban a evidentemente a cortar el cacho. Lo asumí, lo entendí y hasta yo en la posición de ellos hubiera hecho lo mismo, ¿de acuerdo? Porque evidentemente que van a cuidar la caja y van a cuidar su equipo. Pero entonces, en lugar de ponerte a patalear y llorar sobre la leche derramada, o sea, la pandemia no la controlo, yo no la controlo a nadie. Entonces, empezar a mirar, ok, perfecto, no me va a vender, pero yo le puedo mandar una investigación, algunos insights, trabajos que Consumer Root suele hacer evidentemente, tenemos mucha información, mucha inteligencia comercial, mucha calle, empezamos a compartir data, empezamos a compartir insights y de pronto los clientes nos decían, Cricina, gracias, ah, qué bueno, cómo están ustedes, ay, tu equipo, estás bien, tu familia, o sea, madre, ¿no? Qué bacán. Y de pronto era, oye, Cricina, veo que se están reinventando, ah, veo que han hecho muchos cursos online, pues ya los voy a llamar. O sea, de tanto que tú empiezas a construir esa relación, la consecuencia es la venta. Oye, yo no sé por qué estoy hablando de venta acá, Francisco, tú me has cambiado, tú dijiste que no era vendedora, eso fue, en el inicio de esto tú dijiste, no, yo no soy vendedora, ya. Después tú vas practicando los workshops de ventas. Ay, la gente es un insight, Porque nunca he visto, esta es la primera vez que yo empiezo a hablar de ventas, francamente nunca he hecho un workshop de ventas, ni me gustaba que se parezca, pero nada, acá Francisco me ha hecho la desnudades mental hacia adentro. Dicen que se contagia. Se contagia, se contagia. Yo hice mi primera venta a los siete años. Wow. Y me gustó tanto que, o sea, todo lo que he hecho siempre estaba relacionado a cómo un negocio sirve a otras personas y cómo aceleras eso. ¿No? Y quienes nos están escuchando y nos, digamos, nos oyen sobre webinars, charlas, y esto es un ejemplo de dos empresas que son consultoras, pero si tú eres, por ejemplo, una empresa inmobiliaria, hay comunicaciones que tú puedes tener con tus clientes, hay información de mercado que tú de pronto puedes empezar a compartir. Quienes llegaron a este punto empujando la venta con publicidad y echándole gasolina al embudo de ventas, en ese momento se han encontrado un montón de baches porque ese embudo no funciona de la misma manera. Quienes no estaban, quienes veían las herramientas digitales y el teletrabajo y decían, no, más adelante, por ahora no, joven, pues lo que se han encontrado es que han tenido que correr para alinearse. Ahorita no joven. Exacto. Como yo, por ejemplo, que por estar ahorita no joven me vino la pandemia y ahí tuve que transformar digitalmente la organización y no había pensado, no tenía e-commerce, no tenía una estrategia digital, no tenía nada. O sea, la verdad que yo estoy en el club esto que cuenta Francisco de los ahorita no joven. Yo creo que el coronavirus ha hecho por las empresas lo que no pudo el gerente de transformación digital, que es reconvertir el maíz y decir, no, esto es una realidad. Entonces, las crisis se generan oportunidades, y esta es un poco la visión de largo plazo, de una transacción de la venta física o la venta fría o una relación personal basada en la confianza, que es una venta emocional, o de compradores de hoy a embajadores de mañana. Qué lindo esto. Yo quiero hacer un reconocimiento al equipo Consumer Truth y al equipo de clientes anales que se han mandado haciendo toda esta presentación que por supuesto ni Francisco ni yo hemos hecho, hay que decirlo, lo ha hecho el equipo de clientes anónimos y el equipo de Consumer Truth y un tremendo esfuerzo, Lucho Sánchez, Isabela Pastor, Brenda Ugaz y todo el equipo que estuvo detrás, ¿de acuerdo? Y hay que señalarlo con nombre y apellido. Y de intercambio de dinero por producto cliente a corto plazo a intercambio de visión por relación a largo plazo. Entonces, importantísimo tener claro que no podemos hipotecar el mañana por pensar en el hoy. Cuatro. Dale, Francisco. Empatizar con el cliente y una anécdota que yo compartía con el equipo justo esta mañana era como antes de pandemia yo estuve en una reunión bastante corporativa y mi hija se trepó sobre mí y le hice cosquillas, jugamos, le di un beso y se fue tranquila y al final de la reunión cuando se fueron digamos los jefes el feedback que me dan mis clientes fue oye, no vuelvas a hacer eso porque si hubieran estado nuestros directores ya les adelanto era una aerolínea súper corporativa súper tradicional si hubieran estado los directores te ponen la cruz como poco profesional y no te vuelven a llamar y hoy en día la pandemia nos ha hecho mirar a las otras personas como seres humanos no solo a nuestros clientes a nuestros compañeros a las personas que están en esa otra área y ahora sabemos si le gustan los gatos o los perros o si a su esposa le gusta salir en toalla detrás pues a la fuerza muchos hemos logrado humanizarnos y esa mirada creo que creo que debemos quedárnosla como algo nuevo y bueno mirar al cliente como una persona y dejar de pensar en el número y la estadística creo que como te comentaba hace un momento para mí ha sido una de las grandes lecciones de negocios de esa pandemia totalmente de acuerdo todos estamos en el mismo maremoto y solo juntos nos superaremos todos estamos pasando por la pandemia la empatía es eso entender que detrás del escritorio hay un otro que también está pasándola difícil y por eso los mensajes tienen que ser más de empatía de unión de comunidad de esperanza importante cuando uno manda un mail pues no manda de frente oye mi propuesta por favor la revisaste pues no sino oye cómo estás cómo te vas pero a mí me gusta mucho y es algo que siempre comparto con mi equipo averigua mucho de los clientes en LinkedIn siempre digo LinkedIn y Twitter para mí son las dos fuentes de información básicas entonces yo voy a reunirme con un cliente de hecho una mañana tuve una reunión primero los estoqueo como digo los estoqueo en LinkedIn veo quiénes son qué publican qué les gusta ¿no? en Twitter también con quién hablan de qué hablan qué temas les importa la política las ventas las animales las mascotas no sé o sea hay que hacerle la chamba pues la chamba es entender con quién vas a hablar uno no puedo finalmente hablar del lenguaje frío sin entender que hay una persona detrás y ahí descubres ¿no? ah este es académico perfecto vamos a poner los dos libros acá en la presentación ¿no? porque está claro que por ahí conectamos ah este es Doer ¿no? o sea acción negocio perfecto poseemos resultados numéricos ¿cómo los haces a generar un crecimiento en ventas? porque por ahí el lenguaje que le va a gustar es un tau a la otra persona no a ella le encantan las mascotas es animalista perfecto hablemos un poco de los trabajos que hemos hecho para animalismo también entonces uno tiene que conectar y encontrar los puntos en contacto entonces primer trabajo hagan ustedes la investigación de sus clientes y eso es chamba o sea hay todo un trabajo de relacionamiento de trabajo que hay que hacer y siempre buscando aquellos conectores ¿no? esos mensajes que creen ustedes que pueden ser de importancia para sus clientes y ahí para quienes son 100% ventas y nos están escuchando capturar aprender las herramientas digitales quien quien se está ahogando en leads estoy es más estoy viendo a alguien en la audiencia que sé que se está ahogando en leads pues podemos automatizar parte de ese proceso podemos hacer que una herramienta que no sea cara que no sea costosa esté segmentando quienes son los clientes que más interactuaron con mi marca en las últimas semanas podemos sumar un pequeño equipo que descreme esos leads lo aprendí esto en otro webinar de alguien muy generoso de una empresa que se llama TD Consultores y él decía los leads descremarlos precalificarlos y luego añadir valor a esos que sí puedes atender y para esta parte que tú dices el estoqueo pues la herramienta que a nosotros nos encanta es el Sales Navigator de LinkedIn donde más que estoquear a la otra persona lo que haces es entender cuánto valor puedes añadir ahí o si realmente puedes añadir valor a esa otra persona con la que te vas a reunir y a mí me ha pasado con toda humildad llegar a una reunión los 5 los 5 comparadores de la mesa eran super capos yo llegué humildemente a decirles yo he visto el historial que ustedes tienen puedo aportar mi experiencia y la fortaleza que traigo a la mesa es 100% compromiso voy a aprovechar de aprender de ustedes y todo mi equipo está 100% comprometido en que ustedes sean mi cliente número 1 este mes del proyecto ya está pero entender y llegar a una reunión a una mesa entendiendo mejor qué valor puedes aportar realmente hace maravillas a mí me encantaría haber logrado esa disciplina al 100% pero cada vez que como vendedor llego a la mesa buscando qué valor añado siempre tengo mejores resultados y tiene que ser legítimo o sea te tienen que nacer de adentro porque evidentemente hay herramientas para poder hacerlo pero creo que es una esencia también de poder conectar con el otro y hablar al cliente de su idioma es clave para ganar la confianza es un poco lo que decía Francisco también entender que si finalmente podemos poner un poco de optimismo a esa mesa qué podemos hacerlo pero es el momento donde todo el mundo se esté estresado y todo el mundo está en una situación realmente complicada entonces creo que nos toca también poner ánimo poner esperanza poner oportunidades ahí donde todo el mundo viene dolor empezar a decir bueno esta es una posibilidad para ti y esta adaptación de la empatía es de ver las ventas como una transacción diaria a ver las personas detrás de la venta del post venta entendido como te arreglo los problemas a un post venta que es oye quiero realmente legítimamente quiero entender de ti porque a veces nos preocupamos en la venta ya facturamos ya logramos la cuota el número y si te vi no me acuerdo entonces no puedes levanten el fondo o aunque su equipo se relacione a mí me funciona mucho y tal vez es un tip no sé si Francisco pero yo trato de usar mucho mis redes sociales las redes de la compañía Consumer Group tiene mucha potencia digital en Facebook en LinkedIn en Twitter todas las redes sociales que tenemos para hablar bien de nuestros clientes colocamos cuestiones de mi banco de la ibérica por ejemplo de Productos Unión de CBC y Pepsi todos nuestros clientes lo que hacemos es buscar información de ellos y empezar a saludar y a celebrar también porque es la construcción de la relación no se acaba cuando termina un proyecto continúa porque tú crees en ese cliente y tú confías en él entonces creo que esta mirada de empatía supone evidentemente un acompañamiento a largo plazo más que simplemente una venta en corto plazo y aquí como vendedores Cristina para que no se me pase esta idea como vendedores valorar el esfuerzo de escuchar y de entender no es que pasa algo y sales con un plan de la nada necesitas escuchar a tu cliente entender o que parte de la organización lo haga o que te apoyes en alguien como Consumer Truth para que haga esa investigación si estás en cinco países o en un país con regiones muy distintas probablemente tenga sentido apoyarte en alguien con esa experiencia pero ese valor de escuchar y de entender para construir la estrategia de ventas es clave si tú sales a vender con lo que crees que piense el cliente lo que te va a pasar es lo mismo que al fabricante que arma el producto y luego se entera en el mercado que no era exactamente lo que el cliente necesita buenísimo y el último estatismo en los negocios el silencio y la inacción mata más los negocios que la propia pandemia cuando llegamos a esa conclusión las conversaciones que hemos tenido con Francisco fue como que clave el estar estático el quedarte petrificado en el miedo nos ha pasado y es natural a ver yo he llorado con mi equipo y lo digo así sin asco no es fácil hay momentos en que no he sabido nada que hacer hay momentos en que me he quedado petrificada y claro hay veces que he llorado y mucho no es fácil hay uno proyecta la seguridad todo el mundo me dice Cristina tú eres bien fuerte fuerte no me conoces yo soy bastante más débil de lo que proyecto ser y creo que esto me tocó la fibra más íntima porque ha sido la crisis más fuerte que hemos vivido en 12 años pero a su vez por reconocer que ha sido el momento de reinvención más bonito entonces hay como un agridulce ahí pero en todo caso yo le agradezco a la pandemia y permítanme y discúlpenme si hablo en esos términos de agradecer a la pandemia sé que hay mucho dolor y sé que hay mucha enfermedad y muerte pero si algo puedo ver de positivo en esto es que nos obligó a reinventarnos nos obligó a movernos más rápido de lo que seguramente antes nos movíamos nos movió a poder mirar al costado y no solamente al frente antes yo solamente miraba al frente al frente al frente o sea el objetivo pero no miraba al costado y cuando digo al costado me refiero al compañero al colega al otro dueño de negocio al talento que es el costado Francisco Villaló es un tremendo ejemplo de eso y muchos más Luceno Olivares lo mencionamos Marila Hague también Milton Vela Mauricio Sarabi o sea muchos colegas los cuales yo aprendo todos los días ¿por qué? porque me dispuse a mirar al costado cuando antes no lo hacía entonces creo que si algo le tengo que agradecer a la pandemia es el haberme movido y felizmente movido la alfombra como dicen y vuelto a la humanidad o mejor dicho vuelta a la humildad a la humildad profesional en que tengo que aprender más que no lo sé todo yo creo que eso ha sido el golpe al ego lo más importante de la pandemia para muchos sí me encanta ese ejemplo del piso que se mueve porque realmente es lo que está sucediendo y digo en presente porque todavía hay mucha incertidumbre en muchas variables de mercado de gobierno de competencia y de negocio que pueden cambiar en cualquier momento y que siguen constantemente moviéndose si alguien está en su escritorio en este momento ponga un papel y balancee un lápiz un lapicero una tapa algo y mueva el papel un poco y si es un objeto estático está garantizado que por ser un objeto estático se va a caer y un ejemplo dolorosísimo de esto es lo que acaba de pasar en el Liban de seis años saben que algo tiene un riesgo que puede matar gente nadie hace nada por miedo y finalmente viene la desgracia y eso le ha pasado a otras empresas la historia clásica de innovación y emprendimiento es la de Kodak historia corta hasta hace algunas semanas se anunció que iban a lanzar Kodak Pharmaceuticals iban a tener un préstamo casi de un billón de dólares ya estaban en el otro lado de la historia y ayer les han bloqueado el préstamo porque al parecer en su esencia solo querían beneficiarse de esto hubo una jugada prohibida por la SEC y no les van a dar préstamo y van a seguir en el otro lado del ejemplo pero volviendo a esto algo que decía Luis Sánchez que es creo que uno de los cracks entre cracks en Consumer Truth él decía el miedo es la suspensión perfecta mental tenemos miedo nos paralizamos y ya no hacemos nada y muchas empresas por miedo han suspendido operaciones han suspendido acciones han dejado de pelear y yo lo entiendo como dueño de negocio sé que hay situaciones límite donde ese ese es el el camino o entrar poner el negocio en la congeladora es algo que yo pensé para mi negocio la primera semana de pandemia gracias a Dios no volví a pensarlo pero esto pasa también a nivel interno del negocio cuando cuando seguimos castigando el fracaso y desincentivamos el aprendizaje cuando nos mata más el miedo al flujo de caja que el miedo a perder clientes en el futuro es un poco lo que comentábamos en los cuatro bloques anteriores para todos los efectos Lucho Sánchez Luchito apunta en Twitter así que ahí síganlo y debemos cambiar la parálisis por el análisis o mejor dicho debemos desterrar este parálisis por análisis que cuando no tenemos información investigación nos quedamos paralizados a ver el entorno es cambiante tenemos que actuar a veces yo prefiero pedir disculpas que permiso honestamente lo voy a decir y a veces prefiero ensayar y caerme y luego después decir arreglarlo a no hacerlo hay una historia que a mí me gusta mucho más allá de Parcelíde San Antonio por supuesto del caso de vale todo cuando yo empecé mi emprendimiento hace 12 años fíjense yo soy psicóloga de empresaria no tengo ni un carajo ¿de acuerdo? mis dos padres son profesores profesores de empresaria no tienen otro carajo nada mi madre es artista plástica mi padre es agresista o sea ¿de dónde voy a sacar la teta de empresaria yo? nada mi hermano es doctor en ciencias biológicas o sea por ningún lado pero por ningún lado había emprendimiento empresa nada yo tuve que aprender de nada pero a mí me ayudó mucho algo un comentario que me hizo un compañero mío de la maestría de negocios me dijo Cristina tú tienes beta me decía yo no sé de dónde me vería la beta pero me decía tú tienes beta para hacer tu empresa no le digo yo no pasa nada pero tú tienes no pero a ver y un día agarró el teléfono y me mandó esas desahuevinas que te manda tu abuela tu vieja no sé en algún momento de tu vida y me dijo a ver tú qué estás pensando que hacer empresa es tener tu flujo de caja proyectado tu tir tu gan tu rol ya todo el plan de negocio cinco años ya fan de la innovación del 2050 no no oye métete al mar y empieza a nadar me dijo o tú quieres mirar el mar desde la orilla me dijo tú quieres mirar el mar desde la orilla más seguro seguramente no te mojas ¿no? pero te va a gustar en la vida mirar el mar desde la orilla o tú quieres aprender a nadar ahogándote así es hacer una empresa me dijo la primera ola te revuelca pero hasta el fundo la segunda te revuelca más la tercera pum la cuarta la quinta saca la cabeza la otra sacas el cuello y a la sexta ya pues algo surfearás yo aprendí pronto que hacer empresa era como navegar en ese mar bravío y que seguramente al inicio iba a ser muy chocante pero también entendí pronto que en mi vida prefería mil veces es navegar ese mar bravío que mirarlo desde la orilla y creo que eso es un poco lo que les invitamos Francisco y yo a hacer en este momento ¿no? háganlo ¿sí? corrijan después pero no se queden pensando en el hacer sin hacer apúntenlo no se queden pensando en el hacer sin hacer métanse a ese mar métanse y van a aprender a nadar como todos ¿de acuerdo? y siempre hay ayudas y siempre hay posibilidades ¿no? para quienes sean líderes Cristina esta invitación también a confiar también a desarrollar a su talento también a invertir en su equipo yo tuve la bendición de tener una madre emprendedora una madre que hacía emprendimiento con su movilidad escolar aprendió mecánica automotriz y la veía luego debajo de su carro arreglándolo en los ochentas porque no había repuestos pero también tuve la suerte de que cuando entré al mundo laboral mis jefes invirtieran tiempo en mí y es algo que yo he tratado de redistribuirles a ellos siempre a sus empresas mi cliente más antiguo sigue siendo mi cliente hace 16 años y a nivel de equipos creo que una de las cosas que más fideliza de ese cliente interno es saber que le tienen confianza y que le dan las herramientas para crear para hacer y ya pasando de los líderes a quienes están en el equipo pedir esa confianza ganarse esa confianza hay muchas herramientas y técnicas y cosas que podemos aprender hoy gratis hay gente que aprende a automatizar su trabajo yo lo he visto el último año en diferentes experiencias hay gente que automatiza su trabajo en 6 meses o 12 meses y esa persona no ha armado un robot para quedarse sin chamba se hace más empleable se hace más valioso no solo para esta empresa para el lugar a donde vaya el resto de su vida de acuerdo y eso se aprende como todo en la vida se aprende se entrena no es agilidad es flexibilidad y esto conduce la reinvención creo que esto es una de las cosas que conversamos con el equipo Francisco al final decíamos bueno esto es movilidad moverte rápido no solamente moverte rápido es adaptarte flexible o sea a lo que te toque si la vida te da limones haz limonada si la vida te da naranjadas haz naranjada y yo siempre digo prefiero ser emoliente ¿no? ¿por qué? porque no me gusta lo convencional eso está para tuitearlo o sea en un mundo de naranjada y limonada yo escojo emoliente porque me toca verlo distinto ¿no? o nos toca ver hoy y adaptarnos ser flexibles al cambio esta es una ola que nadie la esperó ningún gurú se la pronosticó en 100 años pero no habíamos tenido una pandemia bueno nos tocó aprenderemos la historia nos dirá que aprendimos y la historia juzgará lo que hicimos en el hoy ¿no? con independencia metelética dale Francisco el estatismo mata negocios decíamos y que nos llevamos y que queremos que se lleven quienes nos están acompañando hoy de apagar el marketing hasta nuevo aviso a hacer que se escuche tu voz que se escuche fuerte y que se escuche la voz de tu marca y su identidad a los cuatro vientos ya conozco ya conozco mi cliente nadie me va a enseñar quién es a un nuevo mercado en constante cambio con completamente incierto y lo más importante para todo tipo de empresas de todo tamaño con estilos de vida y de compra aún en formación y eso creo que es una de las más grandes oportunidades que vamos a ver muchos de nosotros en nuestras vidas nunca hemos tenido un mercado que esté abriendo oportunidades por detectar tantas a la vez y van a estar visibles para quien tenga los ojos abiertos y tenga esté preparando su equipo para que las capturen y las capitalicen ¿quieres continuar Cristina? nada gracias del miedo a fallar en el castigo seguro a confiar entre nosotros colaborar y construir juntos y del talento estático con un conjunto de habilidades como un rol escrito en piedra a personas en constante reinvención con talentos que se desarrollan por lo menos yo lo que he visto en mi equipo es que muchos de las personas de mi equipo que antes no vendían han tenido que empezar a vender cursos online otros consultorías otros relacionarse otros hacer webinars algunos que no eran docentes empezar a ser docentes porque no teníamos de otra y teníamos que reconvertirnos ¿no? yo creo que eso es lo más bonito ¿no? de la adaptación y esto es un poco vendiendo en tiempos de crisis ¿no? esto es un poco lo que clientes anónimos y consumer tool quería transmitirles hoy pero eso no es lo último que queremos transmitirles tenemos una sorpresa ¿no? tenemos un elemento claro pero aún hay más pero aún hay más esto se inició como bien decía Francisco con un elemento de oye ¿cómo nos ayudamos juntos? y ya está ¿no es cierto? cuéntanos Francisco si llegó nuestro webinar Shopper Insights que es un comprimido de cinco días para no solo para personas de ventas sino para aquellos involucrados en ese proceso o más importante para aquellos llamados a liderarlo quienes estén llamados a liderarlo van a estar en una posición privilegiada durante estos cinco días porque vamos a compartir aprendizajes y construir juntos la estrategia de la empresa es un escenario que venga una sola persona de la empresa y haga su plan de acción individual es otro escenario que vengan tres personas de la misma empresa y que construyan juntos el plan de acción para adaptarse mejor a la crisis y mejorar sus resultados y créanme si en esta hora se han quedado con ganas de más de hecho teníamos contenido lo comenzaba con Lucho teníamos contenido para tres horas de webinar y era imposible compartir solo tres horas de webinar nos está pasando lo mismo con el workshop si me permites Cristina la siguiente diapositiva dale los tres ejes con los que hemos construido estos cinco días de seminario son el enfoque en reinvención empresarial y personal el enfoque en un entorno que está cambiando constantemente y lo que hemos investigado que está pasando en diferentes industrias y ciudades y el tercer enfoque es el reaprendizaje porque realmente creemos que el talento puede ser flexible realmente creemos que la gente no tiene un conjunto de talentos para un rol escrito en piedra y sé que hay un equipo comercial de una empresa de gestión del talento y atracción del talento yo las invito a acompañarnos en esta nueva mirada al talento y es en base a estos tres elementos que hemos construido una ruta de cinco días que en la que vamos a reunirnos algunas personas interesadas en esto estamos tratando de que sea un grupo muy pequeño para que sea más potente esa inyección a la vena vamos a hablar de un componente de la emoción del viaje de empatizar de rediseñar y ajustar esa experiencia a la nueva realidad y alinear a nuestro equipo a que esa experiencia sea lo mejor posible vamos a detenernos el tercer día en el lenguaje y la comunicación de ese viaje no solo en marketing ojo no solo en mis redes sociales todas las personas todos los puntos de contacto que hablan con el cliente y finalmente el cuarto día es especialmente para nuestra estrategia de fidelización cómo vamos a hacer que esa relación que estamos construyendo realmente dure en el tiempo y vamos a hablar también de construir ese KPI de valor del cliente en el tiempo que tanto le gusta a nuestros jefes de finanzas y a nuestros decisores cuando presentamos proyectos de ese tipo y esto Cristina este quinto día para mí es el más potente y es el que más me emociona porque vamos a tener el lunes 24 al jueves 27 sesiones con diferentes temas de trabajo el quinto día es para que los participantes presenten su plan de acción a los consultores que estamos dictando el taller y que les podamos dar feedback y ayudarlos a afinar esto esto es algo que no viene normalmente en los workshops normalmente son cuatro sesiones o cinco sesiones y lo que se haya podido aprender aquí tenemos cuatro módulos que se dictan de seis de la tarde a ocho de la noche desde el lunes 24 hasta el jueves 27 en cada uno de esos días van a ir construyendo su propia estrategia y el quinto día separamos una hora para revisar junto a un consultor del equipo ese plan de acción poderles dar feedback que se lleven algo tangible que llevar a su equipo para ustedes liderarlo para accionarlo con sus compañeros o para presentar a la mesa de decisión pero que realmente pueda estar bien alineado sembrar a futuro y lo que quieren todos los negocios traer resultados exactamente ¿les gustó? ¿no les gustó? a ver ¿qué dicen en el Facebook? ¿qué dicen en el chat? ¿se aprendió o no se aprendió? a ver denos un poquito de feedback a Francisco Bielobos a clientes anónimos y a Consumer Truth a ver ¿qué aprendieron? ¿qué aprendieron? buenazo dice ya los leemos a ver ¿qué aprendieron chicos? esto es una este es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo ¿no? en Consumer Truth y en clientes anónimos hemos armado este workshop que es en verdad un taller un coach y creo yo diría más que todo porque van a terminar como dice Francisco con su plan de ventas y con su crecimiento es decir básicamente con un proyecto individual ¿sí? aprendí a tomar acción dice Lucho Sánchez perfecto muy bien ¿qué más aprendieron los demás? a ver quiero leerlos en una palabra el reaprendizaje es vital en la reinvención dice Soraya Guamán interesante reaprender muy bien ¿qué más aprendieron los demás? a ver el miedo es la suspensión perfecta mental ¿de acuerdo? eso es un poco también creo que una de las grandes reflexiones mirar al cliente como persona dice Katsuo bien de acuerdo con dolores ¿no? con pasiones romper paradigmas y convencionalismos total eso de que no soy vendedor ya estamos viendo que todo el mundo tiene un potencial ahí y creemos que este workshop de Shopper Insas quiere descubrir al vendedor interno eso es una forma también de ponerlo ¿no? y voy a hablar desde mi propia experiencia y la experiencia por supuesto también de mi equipo en Consumer Truth de pronto nosotros nos consideramos más insiders que vendedores pero en el camino creo que podemos difundir una visión estamos haciendo de alguna manera también evangelizando en torno al insight y la psicología de los negocios y que es eso si no es una venta de un mensaje ¿no? así que eso es importante Ruth aprendí lo importante que es cuidar las relaciones a largo plazo con el cliente bien Sergio Palacios hay que tener como los del gallo y emprender si es tu sueño el miedo no ayuda en nada solo que frustra que te duela la cicatriz para que la ames por siempre a su madre Sergio se mandó ahí con wow bien Giancarlo Yabar todos somos vendedores debemos acceder nuestro mindset vendedor Mónica Bernadola inspirar primero y la venta es la consecuencia totalmente de acuerdo la relación primero la venta es no consecuencia como todo en la vida que la gente le vende a la gente no las empresas Estela mira que bonito Francisco que te miras de eso si y gracias Estela porque yo me lo llevo como el resumen de la sesión si la gente le vende a la gente que fuerte ¿no? la gente le vende a la gente no las empresas claro las empresas están hechas por gente no por máquinas ¿no? tomadores que vender es lo necesario de acuerdo muy bien no sé si tienen alguna pregunta alguna consulta aprovechen que está Francisco aquí también ¿no? y que estamos aquí para también atender cualquier consulta cualquier duda alguien que tenga alguna pregunta es el momento para poder hacerlo tanto en el Facebook como en el Zoom mientras atendemos Cristina las preguntas me gustaría invitar a quienes están interesados a acompañarnos en el workshop a que nos lo digan en el formulario porque tenemos en la siguiente diapositiva ok voy dando un segundo para que no lo vamos a conseguir en el en el enlace que tienen debajo en la pantalla nos va a ayudar el equipo a ponerlo en el chat de Zoom y en el chat también de de Facebook para que nos puedan ayudar dejando sus datos para que alguien del equipo los contacte tenga esta conversación y les ayude si alguien tiene más personas en su equipo para registrarse pueden conversar con ellos si alguien quiere asegurar el precio de preventa ojo estos son los precios de preventa hasta el 17 de agosto o hasta agotar stock como cualquier workshop pero lo más importante es que por este tiempo que van a invertir en ustedes mismos y en su empresa durante la semana se van a llevar una nueva visión de cómo acelerar las ventas no empujando no echando gasolina al embudo de ventas para que arda más rápido sino sembrando relaciones descubriendo con quién queremos conectar cómo le añadimos más valor y eso es algo que van a ir construyendo junto a los equipos de Consumer Truth y clientes anónimos durante los 4 o 5 días de sesiones una interesante pregunta de Katsuo si el workshop es para personas que ya tienen experiencia en negocios yo en lo personal tengo 18 años estoy iniciando un emprendimiento en servicios y sé que tengo muchísimas cosas por aprender no es necesario tener experiencia es más todos aquí vamos a aprender la idea de este espacio es que descubramos más bien el potencial escondido o el talento escondido yo creo que finalmente si tú tienes 18 años y estás iniciando un emprendimiento ganas de talento no te deben faltar hay que aprender a afilarlo y ajustarlo así que bienvenido Katsuo si lo quieres también ¿sí? muy bien hay otra pregunta ¿cómo reconocer a un cliente que debo darle valor y a otros que solo buscan precios baratos? dale Francisco sí correcto la conversación y las alternativas que exploren te van a ayudar a entender mejor qué necesitas ahora nosotros mismos muchas veces somos el cliente que quiere el precio bajo no nos engañemos yo nunca voy a satanizar al que quiere precio o quiere calidad o quiere tiempo de entrega solo son diferentes momentos del cliente y una forma de ver al vendedor si usted tiene actitud de servicio es ser un facilitador de la compra en teoría muchos hablamos de el viaje del cliente el proceso de venta y a veces tratamos de engancharlos pero si los ves como cosas separadas no calzan pero si tú piensas en un viaje del cliente y en un señor o señorita experto facilitador de ese viaje entonces eres como un guía turismo y si a esta persona le gustan los lugares terroríficos lo llevarás a las catapumbas a que disfrute eso si tú encuentras a alguien que quiere más conocer los bares de repente tú no eres el que conoce los bares pero lo pasas con un guía turismo que lo lleve a los bares y lo haga disfrutar esa vida nocturna estoy poniendo ejemplos para variar de industrias pero eso se descubre en la conversación haciendo preguntas poniéndote en los zapatos de la persona y si quieres un dato más táctico dale opciones dale opciones a veces el cliente o tiene menos urgencia o necesita un mejor precio y quizá tú puedes salir de tu camino un momento para añadirle valor en esa situación y a mí me ha pasado a tener el cliente con el ticket chiquitito en esta ocasión pero ese chiquitito lo repite 50 veces en el año ya no es un cliente chiquitito y te asegura la caja sostenida el flujo de caja sostenida entonces el tamaño es relativo yo creo que es uno de los grandes aprendizajes por lo menos para mí de la pandemia el tamaño es relativo quién es un gran cliente un mediano cliente no existe el tamaño yo creo que finalmente la oportunidad está en dos lados entonces hay que saber darle valor evidentemente a cada cliente en particular además han sido esos clientes más pequeños y inclusive los propios independientes quienes han parado la caja también hay una pregunta de Luis Enrique de Facebook el inicio del replanteo de la estrategia comercial por dónde inicia yo quiero darte mi visión seguramente Francisco te dará la tuya pero yo creo que inicia entendiendo qué quiere tu cliente o sea la oferta de valor se construye en función de la necesidad del cliente entonces preocúpate por entender qué quiere tu cliente y qué quiere ahora cómo escuchar al cliente y entenderlo pues es tan simple como desde llamadas telefónicas para explorar un poquito sus necesidades pasando por investigación formal encuestas encuestas digitales hay fotografía digital pero yo diría que también si tú tienes un equipo de fuerza de venta si tú tienes un equipo comercial que no solamente siguen a vender que se digan a recoger insights o sea no solamente es hacer la transmisión del valor del producto sino una vez que el producto esté en manos de tu cliente llamar por teléfono en el postventa y decir oye cómo te fue con el producto qué expectativas resolvió qué no resolvió qué esperas a mañana qué esperarías de mí el trabajo de inteligencia comercial es tan importante como el trabajo de la venta porque si yo quiero realmente poder satisfacer a mi cliente tengo que saber qué es lo que necesita entonces ahí creo que es muy importante entender al cliente no sé dale tú Francisco sí hacer una pausa para agradecer a las seis personas que ya se registraron al workshop están pasando directamente y eso es algo que hicimos de tener un equipo en espera para poder atenderlos si alguien siente que no es el momento o no ha tomado una decisión déjense unos sus datos también que vamos a ser súper respetuosos si en el camino si en el camino se desaniman pero ya para tenerlos en el mapa déjense unos sus datos podemos agendar una llamada o hacerles acordar quizá con un correo ¿no? tenemos otra pregunta Cristina dale ¿cuál? creo que no yo leo que son todas las preguntas que nos han hecho me gustaría saber de alguna manera todos los que nos están oyendo en Facebook o aquí ¿les interesa? no les interesa más allá que se matriculan en el curso me gustaría muchísimo un poquito sentir ¿les ha interesado? ¿no les ha interesado? denos su feedback a ver ¿sí? Marilena Gamio gracias Marilena además una fiel de la comunidad el tema es interesante perfecto si te interesa hacer el aprieto bien Katsuo súper interesante perfecto se ve interesante el genónimo entonces métanse a la web para que reciban información ¿sí? école y les pido algo más aquellos que pongan Shopper Insights ¿de acuerdo? que es el hashtag del evento del workshop hashtag Shopper Insights en Twitter en LinkedIn o en Facebook y en todas las líneas van a recibir una sorpresa no les digo cuál ¿de acuerdo? compartan les digo la sorpresa pero tienen que poner hashtag Shopper Insights ¿de acuerdo? lo ponemos lo ponemos en el chat lo ponemos en el link école Shopper Insights lo está poniendo compartan ¿de acuerdo? compartan ahí les dejo la iniciativa y también acá tienen el link para que puedan también recibir información ¿no? aquellos que se escriban también ¿no? recibir un poco ese documento que creo que les puede servir bastante a ustedes ¿de acuerdo? aquellos que se inscriban y que escriban a esta web que está abajo clientesanonimos.com Shopper Insights ¿de acuerdo? ahí muy bien bueno pues chicos son las seis y veintisiete no sé una hora y media espero que haya sido de utilidad dale Francisco nos pasamos un poquito no no iba a asumir lo que decías nos pasamos un poquito pero realmente con con la mejor voluntad de aportar este webinar lo estamos dejando grabado además porque queremos sabemos que le va a servir a más personas que no han estado conectadas quienes nos están acompañando les vamos a hacer llegar el video por si lo quieren revisar nuevamente y recordar algo o por si quieren compartirlo a alguien de su equipo porque creen que le va a servir ayúdennos hicimos esto con ganas de de servir y gracias a ustedes podemos servir a más gente porque ustedes comparten el video o porque ustedes comparten y conversan sobre lo que han aprendido y se llevan de hoy ¿Quieren que hagamos más de esto? a ver ¿quién lo dice? ¿lo hacemos más o no lo hacemos más? ¿Quieren más información? ¿Quieren que compartamos más webinars? ¿Quieren que hagamos más investigación? ¿Sí? ¿Sí? Claro perfecto entonces ayúdennos compartiendo ¿de acuerdo? Ayúdennos también difundiendo para poder hacer más trabajo porque el trabajo es tiempo pero queremos hacerlo más pero para eso necesitamos también compartir y que nos ayuden ustedes a compartir si hacemos toda esa tarea clientes anónimos ¿no? Francisco Villalobos y todo el equipo Consumer Truth va a estar también dando su tiempo dando su esfuerzo dando su energía para servirles a ustedes ¿de acuerdo? así ganamos los dos win to win como las relaciones ganan ustedes ganamos nosotros gracias Karen Castro gracias por ese por ese feedback tan bonito ¿cómo puedo conocer las anécdotas de mis entrevistados? no busco respuestas sino historias donde me cuentan sus necesidades y dolores siéntate con ellos a conversar a mí me ayuda muchísimo a veces tener conversaciones donde no hablo de trabajo donde hablo de la vida de las familias y cuando no había pandemia me juntaba con ellos en almuerzos o me juntaba con ellos en una cafetería o simplemente sacaba el mindset de cliente y ponía el mindset de persona creo que eso es lo que hay que hacer Luis Jerónimo gracias por ese evento lo voy a compartir un aplauso a Luis Jerónimo ¿no? bien aquellos que compartan van a recibir la sorpresa y aquellos que no compartan esperamos que la información igual les sea útil ¿no cierto? porque hacemos esto para servirnos y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por darnos esta posibilidad y nada un reconocimiento también a los equipos de cliente anónimo y los equipos de Consumer Truth que han estado y están liderando este proceso son los consultores que van a estar a cargo también de este proceso no sé si quieres nombrar a alguien de tu equipo Francisco y en general a todos a Heidi, a Ángela a Giuseppe a Rolando a Deina a Daniela en realidad a mí me preocupa cuando empiezo a decir nombres porque sé que me voy a olvidar de alguien a cada una de las personas que nos están acompañando porque porque esto no funciona y esto no está en el lugar correcto si ellos no nos dieran un poquito de su tiempo para escucharnos para darle atención a lo que hemos investigado creo que creo que el gran aplauso final debe ser para los equipos de Consumer Truth y de clientes anónimos que no han trabajado solo para esto sino que están trabajando desde que inició la pandemia en diferentes investigaciones en diferentes webinars para aportar a las empresas y este es quiero decirlo así un abrazo más con nuestro entorno un abrazo de muchos de acuerdo y lo quiero mencionar a Brenda Ugaz quiero mencionar a Isabela Pastor quiero mencionar a Luis Sánchez quiero mencionar a Giancarlo Yabar y quiero mencionar a Elsa Bazán no son todos pero son algunas partes del equipo Consumer Truth que han estado participando directamente en este proyecto que van a estar participando también en este workshop de Chopper Insight y creo que se merecen todo el reconocimiento y nada abracen a sus equipos ¿de acuerdo? son lo mejor que tienen un abrazo gracias total